El Ministerio de Hacienda está haciendo esta advertencia, lo que sería un plan de estafa que tiene como principales víctimas aquellos que quieren acceder a una pensión alimentaria. El Ministerio de Hacienda advierte sobre el intento de estafa a adultos mayores y autoridades municipales en distintos distritos del país, aprovechándose de la buena fe de los interesados en acceder a los beneficios del programa de pensión alimentaria. Además, reitera que todas las gestiones son gratuitas, no existen gestores y no tienen ningún costo para el adulto mayor. El mecanismo utilizado por esas personas inescrupulosas es hacerse pasar por funcionarios del Ministerio de Hacienda, proveyendo de números de celulares a dónde contactar o realizar transferencias de ciertas sumas de dinero a los mismos. Se presentaron denuncias formales ante el Ministerio Público, que ya está investigando los casos. Del mismo modo, las autoridades ministeriales instan a la ciudadanía, sobre todo a los afectados y sus allegados, a realizar denuncias concretas ante las instituciones judiciales correspondientes. Recuerdan que el cobro de la pensión de los adultos mayores se da exclusivamente a través del Banco Nacional de Fomento, no estando habilitada ninguna otra entidad bancaria para dicho pago. Los adultos interesados en ser beneficiarios deben inscribirse en la municipalidad local. Actualmente, 191 mil personas perciben este beneficio. Aducen que transfiriendo cierta suma de dinero vía sistema de telefonía celular pueden ingresar directamente al programa. No existen esos mecanismos. Todos nuestros mecanismos son gratuitos. Deben registrarse en la municipalidad de su distrito cada adulto mayor de tal manera a que pueda iniciar el proceso. Este proceso se inicia con el registro de la persona cuando cumple 65 años, que es uno de los requisitos de la ley. Posterior a esa, el municipio remite la lista, se programa una actividad censal, ahí se determina la condición de pobreza.